Hola gente, ¿cómo les va? Estamos en un nuevo video Y hoy vamos a reaccionar a Argentina e Islandia Acá hay una tele, sé que no hay mucho, pero bueno Ahí está ¡Gol! 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 ¡Vamos, güero! Gol de Islandia, la puta madre que lo parió Ves que caballero uno agarra uno Tenés que poner a Armani, pelotudo Bueno chicos, perdónenme si este partido es un poco, ahora, un poco inesperado Ahora voy a volver, en el segundo tiempo voy a volver En tantos especiales, está re peorado ¡Dale! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale, Toto! ¡Toto! ¡La concha de todo! ¡Dale, Leo! ¡Dale, Leo! ¡Dale, Leo! ¡Aguila! ¡Toto! ¡Dale, Leo! ¡Concha de la lora! ¡Vamos! ¡No! ¡La puta madre! Bien, bien Otamendi, bien, papá, bien. Dale Leo, 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 dale TACDIA, MACHE, dale MACHE, te pesan los huevos. ¡Penal! ¡Hijo de puta, penal! Ese pelado del día, no cobra nunca, ese pelado puto. Dale TACDIA, FICO, Di María, tiralo, Darío, no. ¡ miejscuada, tío! ¡Masherano, Kalefico, Masherano! ¡Mesa! 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 ¡Salvio! ¡Salvio! Mesa. ¡¿Qué cobras?! ¡Muchas de la voz! ¡El lado! Dale Toto Ya fuera con Mesa Macherano Macherano Banega Caño Fico Di Baniga Di Baniga Macherano Macher Oh, Selección, vamos Lo agarraban Oh, Selección Vamos Que ganamos Oh, Selección Vamos Oh Oh Selección, vamos Ponga huevo Que ganamos Vanega Vanega Agüero 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 El Fideo Vanega 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 Vanega, hijo de puta Satorzón Messi Dale Vanega, pegale Pegale, pegale bien, hijo de puta Di María Messi Que buena sentencia que te dio Messi, boludo Por qué mierda no la aprovechás Ahí está, Mesa Ahí está, Mesa Paso, Salvio Paso, Salvio Paso, Salvio Dásela Vanega Pegale No Ay, María No, era antes que hijo de pauta No hay falta No hay falta Es Ronaldo Messi 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 ¡Peral! 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 Dale Leo Dale Leo Dale Leo por favor Leo No te saltamos, ¿eh? Vamos Leo Leo del Vida Messi, 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 Messi ¡No! 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 ¿Qué? ¡No, sí! ¡No. ¡No, no, 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 no. Dale, dale, güery. ¡Final! ¡Dale, Messi! ¡Ay, la cucho, tu madre! No te voy a rezar, que te lo metió. Messi... ¡Ay! ¡Bravo! ¡Bien, bien! ¡La delicia esa! ¡Muy bien, daleo! ¿Estás empezando a formar? ¡Shh! Un chá de tu madre. ¡Un chá de tu madre! ¡Messi! 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 ¿P*** que te parió? ¡No! 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 ¡Solo estaba Pagón! ¡Qué coca madre que lo parió! Mirá. Estaba solo Pagón. Mirá. ¡Pagón! ¡Pagón estaba solo! ¡Está bien! No, no está bien lo que hizo. ¡Taglio fijo! ¡Pabón! ¡Pabón! ¡Ole, puto! ¡Ole, puto! ¡Ole, puto! ¡Pégale! No, que no le peguen. ¡Messi! ¡No le peguen! ¡No le peguen! ¡Messi! ¡Messi! Concha de la lora también, hijo de puta. ¡Massi! 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 ¡Dale! 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 ¡Mancherano! 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 ¡Dale! ¡Mancherano! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Pabón! ¡Tuya! ¡No! ¡No! ¡Se viene la gorla! ¡No! ¡Guay! ¡Guay! ¡Garán los goles! ¡Eso va a ser pibido! ¡¿Qué tal?! ¡Ah! ¡¿Qué tal?! ¡Mancherano! ¡Se tiró de cabeza por el campeonato! ¡Mancherano! ¡No! ¡Está bien que se pimpas! ¡Está bien que se pimpas! ¡Está bien que se pimpas! para aplaudirte, es un pendejo jugó re bien te amo Mesa pipa, es pipa manega manega pedale, pedale 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 mierda concha trola de tu hermano, selección del orto si es una mierda rojo paón bien, paón Messi Messi dale, esta es tuya que lo pepa bueno gente, sin palabras chao